Muy bien chicos, seguimos entonces en clase. Hoy ya, como estaba comentándoles en la primera clase de IRB, hoy comenzamos el segundo bimestre y esto es gramática y redacción. Bien, vamos a ver entonces lo que es la oración gramática. Primero vamos a ver qué es un enunciado y una oración. Un enunciado es la mínima unidad comunicativa. Expresa un pensamiento completo y se limita por pausas. Los enunciados pueden ser oraciones o no oraciones. Por ejemplo, la mañana. El texto es la máxima unidad comunicativa. La oración es una unidad gramática. Vamos a ver aquí las diferencias. Enunciado, o perdón, primera oración. Oración, entidad abstracta ya que se define por su estructura. El enunciado es una secuencia lingüística concreta realizada por un emisor en una situación comunicativa con una intención. La oración pertenece a la gramática. El enunciado pertenece a la pragmática porque está en la práctica, está en el momento del hablar, de la razón. La oración, su interpretación depende de su estructura, no de sus usos. Importante es en la oración la estructura que tiene, el análisis estructural. Eso importa en la oración. En el enunciado, su interpretación depende de su uso. Con la forma que yo lo use, eso es la manera en la cual voy a interpretar o va a ser analizado un enunciado. La oración se evalúa en términos formales, correcta, impersonal, interrogativa, ¿no? De qué tipo es nuestra oración. En el enunciado se evalúa en términos pragmáticos. Es adecuada y coherente. Entonces, para resumir, entonces la oración es abstracta, se define por su estructura. Es muy importante el análisis de una estructura, mientras que en el enunciado no. Es dar, informar, pero no estoy preocupado si tiene un análisis morfológico, como en la oración. Es pragmático, es práctico. En cada momento enunciamos, decimos algo. Mientras que la oración es más trabajada. Unidades funcionales de la lengua. La oración. Mayor unidad de la gramática. Tiene sentido completo, tiene entonación propia. Grupo sintáctico. Conjunto de palabras estructuradas en torno a un núcleo que se vinculan para realizar una función dentro de la oración. Sujeto, complemento circunstancial, complemento directo. Entonces, esos son los grupos sintácticos. Entonces, si hablamos de sintagma, sintaxis, estamos viendo aquí la función que cumple cada uno de los elementos, el sujeto, el predicado. Eso ya sería dentro de la oración. Y la palabra realiza una función dentro de un grupo sintáctico y de la oración. Núcleo, determinante, complemento, enlace, un adjetivo, un sustantivo. Todo eso va a ser la palabra según la estructura que tiene y las características. Grupos sintácticos. Unidad funcional. Realiza una función formada por una o varias palabras. Sigue el siguiente esquema. Una unidad funcional. Núcleo, determina la clase de sintagma y los modificadores y complementos. Modificadores y determinantes, habitualmente, delante del núcleo. Complementos, suelen aparecer detrás del núcleo. Complementan la información. Tenemos ahí, cerrado hasta el lunes. La tienda permanecerá cerrada hasta el lunes. Dañada, no use. Por favor, no use. La máquina está dañada. ¿Se dan cuenta? Estoy enunciando y en el otro estoy haciendo una oración. La oración gramatical, entonces, es aquella que expresa una idea o un pensamiento completo a la parte de la gramática encargada de estudiar el orden que se acomodan las palabras. Es decir, a la gramática le importa qué debe ir primero, si debe ir el artículo o debe ir el sustantivo primero. Eso le va a interesar a la gramática. Por eso es que el estudio se hace aparte. Primero se conoce que es un sustantivo, un adjetivo, un artículo y después, cuando hemos terminado de conocer a cada una de las partes de una oración, entonces ya podemos entrar a el análisis de una oración propiamente dicha. Por su parte, la morfología está encargada de estudiar la estructura de las palabras y los cambios que éstas experimentan. Se preocupa la morfología, entonces, de analizar cuál es sujeto, cuál es predicado. Dentro del sujeto, cuál es el núcleo, cuáles son sus modificadores. Dentro del predicado, sus modificadores o llamados objetos directos, indirectos y circunstanciales y también de ubicar el núcleo. Entonces, la morfología es encargada mucho de esta estructura. Eso es en la oración. La oración gramatical, entonces, podemos definir. Es la menor unidad del habla, tiene unidad de sentido, autonomía sintáctica, figura tonal propia, expresión de un pensamiento. Y ahí tenemos oraciones. El museo permanece cerrado los lunes, cerrado los lunes, nada más. Guarden silencio, silencio por favor. Todo eso viene a ser una oración. Ahora, una oración unimembre carece de sentido completo, formadas por expresiones breves y concisas del tipo de interjecciones, frases hechas, exclamativas, provocativas. Ejemplo, fuera, hasta mañana, no, a las tres. La oración unimembre no puede dividirse en sujeto y predicado. Aquí no. Por eso se llama unimembre, viene de un miembro. Mientras que la oración unimembre da un mensaje completo, tiene verbo, se puede distinguir entre sujeto y predicado. Pedro llegó a las tres. No, no puedo ir a la biblioteca. Esa monografía está muy bien hecha. La oración unimembre. El sintagma nominal. El sintagma nominal tiene un núcleo, que es un sustantivo, tiene un modificador directo, indirecto, tiene construcciones comparativas, tiene aposición. En el sintagma verbal vamos a encontrar un núcleo sustantivado, un objeto directo, un agente, un complemento circunstancial, un predicativo. Eso es lo que vamos a ir estudiando, pero esto es para no dejar el vacío, ¿no? Oraciones por la actitud del hablante. Tenemos a las enunciativas, que expresan algo, ya pueden ser afirmativas o negativas. Las interrogativas pueden ser directas e indirectas. Las directas son las que llevan el signo de pregunta y las indirectas son las que no llevan, pero se entiende como una pregunta. Las exclamativas, admiración emocional, imperativas, orden, optativas, deseo, dubitativas, duda. Entonces, en la morfología vamos a encontrar a partes variables y partes invariables. En las variables vamos a encontrar entonces a los sustantivos, a los pronombres, a los adjetivos, a los verbos determinativos. ¿Y por qué son variables? Se modifican de acuerdo con los siguientes elementos, ya puede ser número o género. En cambio, las invariables, que son los adverbios, preposiciones y confusiones, nunca cambian. Permanecen y además son establecidos el número tanto de adverbios, de preposiciones y de confusiones. Observemos el siguiente esquema. Tenemos categorías gramaticales. Tenemos las variables, tenemos las invariables. Ya les digo, las variables son las que tienen formas flexivas. Tenemos el artículo, verbo, sustantivo, pronombre o adjetivo. Las invariables no tienen los temas flexivos. Es una compusión, es una preposición o es un adverbio. Estas van a ser flexivas porque van a cambiar según la forma de la oración que se ve. En cambio, ellas simplemente, muchas sirven solamente de conexión o da el lugar, el tiempo en que se establece una oración. Y van a estar establecidos. Elementos de la oración. Tenemos el sintagma nominal, que es el sujeto. Indica de quién se habla en la oración y concuerda en número y persona con el verbo. El sintagma verbal indica la acción que ejecuta el sujeto. El sintagma verbal predicado, ¿no? Es el que justamente va a manifestar. ¿Por qué se llaman sintagmas? Porque son parte de. ¿Parte de qué? De una oración. Entonces, podemos decir que el sintagma nominal es sujeto, sí, pero se le conoce como sintagma nominal, son sintagmas, son partes. Igual, podemos decir el predicado o sintagma verbal, sí, por supuesto, es parte de. Muy bien. Entonces, chicos, aquí esto de la oración es sencilla, solamente que a veces nos hacemos el problema por ver y diferenciar entre qué es un enunciado, qué es una proposición, qué es una oración. Pero en este caso hemos estado diferenciando entre lo que es un enunciado y una oración. El enunciado es el que no hay preocupación de cómo se va a analizar las palabras que yo emito. Mientras que en la oración sí, la oración es que va a requerir un análisis, un estudio, una estructura, y es completo. También el enunciado es completo, también da una información, pero casi siempre estamos utilizando enunciados. En cualquier momento reaccionamos y emitimos enunciados. Y recuerden que la oración también tiene dos partes, ¿no? La oración unimembre y la bimembre. Entonces, este, es bueno que no solamente lo conozcamos, sino también pongamos en práctica. Bien, chicos, este, entonces vamos a hacer ahora la práctica, la actividad, para poder concretar más el conocimiento que hemos adquirido hoy día. Gracias y nos vemos la siguiente clase.